Leo Messi, son los campeones de la risca, 20-23, era la definición de 30 de penales, es el primer título de Inter-Miami y la prueba en historia de l'Inter-Miami. Un momento histórico, ¿eh? En el fútbol de los Estados Unidos. ¿Presionó Marcelo, no? 100%, 100%, mira, años que estoy jugando en esta liga, estoy trabajando en televisión y soy parte.